Buenas noches a todos. Quiero agradecerle la presencia a todos ustedes a participar de este lanzamiento oficial del programa de la propuesta de Cabildo Abierto. Algo que está ya desde su aprobación en el Congreso, va a ser mañana exactamente un mes. Ya está en las redes, está en la página web del partido, que es conocido por muchos de ustedes, al menos los puntos más importantes, pero que hoy se avanzó en las distintas áreas, para tratar de ser más claro, en algunas áreas se avanzó. Lo primero que tenemos que decir, que nosotros no venimos en el año electoral con propuestas mágicas, no venimos acá a tocarle la música que sabemos que le gusta a la gente escuchar para pedirle el voto. Esto que estamos planteando, lo hemos planteado desde el primer día de esta administración. Han sido motivo de proyectos de ley, de debates, de polémicas, de discusiones, a lo largo de estos cuatro años y medio de gestión de esta administración. Hablábamos de seguridad pública, uno de los puntos resaltantes de nuestras propuestas y de nuestro programa, a tal punto que el programa empieza con la necesidad de declarar la emergencia en seguridad pública. Hablábamos de eso. Bueno, las propuestas en seguridad pública fueron hechas por escrito a los tres ministros que estuvo este gobierno. Yo personalmente entregué las propuestas. El equipo asesor en materia de seguridad, que ha actuado con responsabilidad, con seriedad, que son profesionales con décadas de experiencia en materia de seguridad, han aportado sendos documentos al propio Ministerio del Interior cuando fueron convocados a participar y aportar a las soluciones. No son opinadores, son gente que sabe, gente que está por dentro, gente que ha estado toda su vida atendiendo esta problemática. Vaya, si será importante nuestras propuestas en esta materia. Y lo hemos dicho, no con pedantería, pero con la convicción de que así será, de que tarde o temprano nuestras propuestas van a ser aplicadas. Tarde o temprano. Todo está en qué precio de sangre vamos a pagar antes de que sean aplicadas. Porque todos los días está muriendo estadísticamente un uruguayo asesinado. En materia económica, el doctor en economía Kenneth Coates, un doctor en economía que sabe muy bien de lo que habla, pero que además ha trabajado en equipo con el economista Eduardo H., con el doctor en economía Enrique P. Bosch, y un equipo que ha hecho aportes claros también desde el primer día. Yo en marzo del año 21 le entregué personalmente al señor Presidente de la República y a la señora Ministra de Economía y Finanzas, un documento con propuestas claras que ahora volvemos a plantear en el programa, de darle el oxígeno necesario a la micro, pequeña y mediana empresa nacional, de poner de una vez por todas la prioridad, el foco en lo nacional. Para venir de afuera a una gran empresa necesita un montón de beneficios, porque si no, no viene. Y el Estado uruguayo accede a dar esos beneficios. Está reconociendo que las condiciones con las que actúan los empresarios nacionales, el trabajador nacional, el productor nacional, no son las apropiadas, porque si no, vendrían igual de afuera sin reclamar tantos beneficios. Y en materia económica tenemos propuestas concretas y claras, como por ejemplo la de mantener estabilizado a lo largo de los cinco años el gasto público en 24.000 millones de dólares aproximadamente. No moverlo de ahí. Y tomar las medidas que hay que tomar para que eso sea posible. Somos conscientes que en algunas áreas hay que aumentar el gasto como en seguridad para incorporar la tecnología que estamos planteando. Pero también somos conscientes que el Estado uruguayo está plagado de duplicaciones innecesarias que encarecen el costo del Estado uruguayo. Somos conscientes que el Estado uruguayo está obligado a pagos innecesarios, excesivos, que se pactaron en algún momento con empresas privadas, pagando, por ejemplo, a nivel de la compra de energía, pagando la energía cuatro veces su valor del mercado por varios años por delante, lo que encarece la tarifa energética a todos los uruguayos. Si habrá cosas para cambiar. Venimos planteando desde el primer día la necesidad de la instalación del Consejo de la Economía Nacional que prevé la Constitución de la República. Esa gran mesa de diálogo donde estén representados todos los dolientes de la economía nacional, donde estén representados los trabajadores, los empresarios, los políticos, la academia, en definitiva, todos los que tienen algo que decir y que funciona como un gran gach económico, que asesora, no es vinculante, pero puede analizar en clave de país los grandes problemas de este país. Lo hemos planteado, hemos recorrido los comandos de todos los partidos políticos del Uruguay. Personalmente fui acompañado por el senador Domenech. Estuvimos en la sede del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, proponiendo instalar una gran mesa de diálogo para que los grandes temas que afectan a todo el país transversalmente sean tratados en clave de país y no con la mezquindad partidaria donde la lógica electoral hace que lo que propone un partido es automáticamente bloqueado por otro. Creemos que es hora de madurar. Lo decía el economista Kenneth Coates, el modelo actual de país nos lleva a crecer a la mitad de lo que crece el mundo. Hace setenta y pico de años, desde la guerra de Corea hasta hoy, el promedio no llegó nunca, el promedio no llega al 2% de crecimiento. Tenemos que cambiar el modelo y para eso necesitamos un gran acuerdo nacional. Con este modelo estaremos cada vez más lejos del mundo. Por eso nuestra propuesta clara, concreta, que la hemos hecho a lo largo de estos años, no ahora en campaña electoral. En materia de salud, la doctora Quintana habló de uno de los aspectos, el de las adicciones a las drogas. Claramente es uno de los grandes problemas del Uruguay. La droga se está llevando puesta generaciones enteras. ¿Qué esperamos para reaccionar? Y sin embargo, en forma totalmente irresponsable, hay partidos que proponen seguir liberando drogas, la cocaína, el éxtasis, y vaya a saber qué más. ¿Qué futuro tiene nuestro país? ¿Qué futuro tiene nuestro país si se libera aún más la venta de drogas? Pero también en materia de salud, tenemos especial preocupación con el aumento imprescindible del número de especialistas. No puede ser que nuestra población tenga que penar meses y meses para ser atendida por un especialista. Y está la señora ministra que está en permanente contacto con la Universidad de la República, que es quien tiene la llave para ese aumento de especialistas, tratando de una vez por todas de llegar a esa solución. Hoy la respuesta no es la mejor para el ciudadano. Bueno, no quiero ir paso por paso. Todos los temas que afectan a la calidad de vida están en este documento que sin lugar a dudas es el más profundo, el más serio de las propuestas que se están haciendo de cara a las elecciones de octubre. Declarar la emergencia en seguridad pública, la emergencia en adicciones, atender como primer pilar la familia y el desarrollo humano, como segundo pilar el trabajo y la producción nacional, y como tercer pilar la soberanía y un Estado eficiente. Bajo esos grandes títulos tenemos cientos de propuestas, todas ellas hechas por gente que sabe de lo que habla y que realmente vamos a tratar de ir aplicando. Nosotros somos conscientes de que hay que hacer cambios profundos. Hay que cambiar el modelo de país en base a un gran acuerdo patriótico que de una vez por todas nos ponga en el camino del desarrollo. El 27 de octubre los uruguayos van a elegir. Tienen que elegir con libertad, libremente. Lo que hagan los uruguayos ese día a alguien le va a dar poder. Voten a quien voten, aunque voten en blanco o anulado, o aunque no vayan a votar. Lo que hagan ese día a alguien le va a dar poder. Y votar libremente significa votar sabiendo lo que propone cada partido. Que aquellos que realmente se preocupan porque sus hijos están amenazados de caer en la droga, no vayan a darle el poder a quienes les proponen inundarles la sociedad de droga. Aquellos que están realmente acuciados por las deudas, víctimas de la usura que se ha aplicado sistemáticamente desde hace mucho tiempo, que piensen dos veces antes de votar a los defensores de los prestamistas que realmente están dispuestos a no hacer nada en materia de refinanciación de sus deudas. Aquellos que defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que la piensen dos veces antes de votar a los impulsores desde la cultura de la muerte y del descarto. Apelamos apelamos a que el votante uruguayo vote con libertad, por lo tanto con conocimiento. El programa del partido Cabildo Abierto está a disposición de todos los uruguayos y claramente sus propuestas son las que el país necesita para poder empezar a caminar en la dirección correcta, para dar el golpe de timón necesario que nos aleje del precipicio hacia el cual nos estamos dirigiendo todos, gobierno y oposición sea cual sea cada uno de ellos. Todos, si no damos un golpe de timón a tiempo rápido vamos a estar en serios problemas. La gran oportunidad la tenemos el 27 de octubre. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos